No hay reino, me haré Mensaje a los habitantes de la tierra Iniciamos un viaje celestial en tu alma y en tu corazón Los llama el grupo consentido de México, de América Y esta es la tripulación Derrocha energía en la batería, Carlos Acosta Con toque ingenuo, su guitarra es trato Tato Cocío Dosis de nobleza, en las percusiones, Carlos Soler Explorando eternamente, el bale y compositor, Ernesto Acosta Sensibilidad a color de piel, teclados de habilidad, Sergio Acosta Sentimiento y ternura garantizada, la voz y compositor, Richard 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 ¡Sos Acosta! Derroche delirante de glamour nostálgico, y de velocidad mexicana Nadie puede negarle a los Acosta, el lugar que ahora ocupa, obteniendo algo intranserible y personal, disco tras disco Que la verdad sea dicha La palabra más potente surgida en el centro de México El futuro les pertenece Ahora, aquí Los Acosta El futuro les pertenece Los acosta El futuro les pertenece Y el futuro les pertenece El futuro les pertenece No salí de aquel lugar, no debes ser fuerte para no llorar Mi madre sufriste en mirar, dentro de mí aún no puedo escuchar Sin dos decir, te voy a esperar 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 A ver esos pasos arriba Sin dos decir, te voy a esperar Sin dos decir, te voy a esperar Sin dos decir, te voy a esperar A ver esas palmas arriba Sin dos decir, te voy a esperar 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 Abre los ojos, te voy a esperar Sin dos decir, 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 te voy a esperar Esa canción Esa canción Es del año 1991 Y vive en el corazón De muchísima gente Y en su mente Esta canción nos abrió las puertas En el año 91 de México Estados Unidos Centro y Sudamérica Con mucho cariño Para Tampico, Tamaulipo A ver ese grito De los tontos corazones Y a dónde voy Solo pienso en ti Con mucho abrazo La de paz De aquí En el tierno Y la de su Se la sabe Sé que tú la Sé Y yo me conozco Que no la vienes Que no la vienes ¡Gracias! 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 Y para todas esas niñas que a veces lloran en su habitación porque ya las engañó la bola de inútiles a ver a todas las niñas que las engañaron levanten su mano por ahí les escribimos esta canción esto se llama una chica está llorando a ver, tenemos en esas palmas ¡Arriba! Una chica está llorando a ver esta misión porque debe recordar me he echado en mis ojos me he echado en mis ojos si se me rompió si se me rompió quiero ir esa canción me rompe el corazón esa niña es muy pequeña esa niña es muy pequeña no era que se creía nada una noche a soñar con el que no volverá esta historia esta historia la conozco es el Señor lo pidió porque muchas más a lo de esta misión es el Señor lo pidió ¿Me le llamaron? Es el Señor lo pidió la canción se le llamaron El corazón Esa niña suele Esa niña ¿Cómo dicen? No debes Comprimar Con el reno Verás Esta historia De la cruz Y si Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.